Fino Lucio, el de la Boquita Roja y Rondon Reyes, sello de oro te invitan El domingo 18 de mayo, desde las 4 de la tarde Al Auditorio Holy Spirit, de University Avenue, esquina Burnside del Bronx Al concierto bailable del Mayimbe, Anthony Santos Hoy falla, aunque haiga candel Luego de su rotundo éxito en el Madison Square Garden Hace su primera presentación para el Bronx En el majestuoso Auditorio, Holy Spirit, Anthony Santos Tu Mayimbe Tendré que contarme Domingo 18 de mayo, desde las 4 de la tarde Boletas a la venta, en la casa del mofongo Boletosexpress.com, el monstruo de las gomas Boletos123.com Y en el Auditorio Holy Spirit, del 1940 de University Avenue Esquina Burnside, en el Bronx Información y reservación 646-228-8987 Y 347-933-7209 Propuse DJ Henry ¡Sello de garantía!